La Red Nicaragüense para la Educación Técnica RENET Esta vez se vino hasta la ciudad de Matagalpa, donde realizaron dos actividades. La primera fue una mesa de diálogo sectorial sobre las habilidades blandas y la segunda fue el taller de capacitación que sigue brindando a todos los docentes de universidades, centros técnicos e institutos. Veamos. El objetivo del encuentro es fortalecer la mesa de diálogo sectorial de habilidades blandas, donde se abordaron pasos específicos para la elaboración de rutas formativas laborales y el diseño de un plan de mejora del currículo de las carreras técnicas y la inclusión de habilidades blandas en la educación técnica. Es un trabajo muy importante porque está enfocado en las necesidades que requieren los jóvenes que hoy en día estamos formando, sobre todo lo que demanda la empresa, tanto la empresa pública como la empresa privada. Son realmente importantes cuando estás en un proceso de transformación curricular. Nosotros ya hemos incluido en nuestro proceso de transformación curricular algunas de las habilidades. Ya las teníamos, otras están siendo incluidas y creo que es para el beneficio realmente de los profesionales, tanto técnicos como con licenciatura. Así mismo, la Red Nicaragüense para la Educación Técnica continúa realizando los talleres de capacitación, esta vez a docentes de institutos, centros técnicos y universidades de Matagalpa. Excelente, realmente llena de muchos ánimos el ver a todos los docentes con deseos de desaprender una serie de patrones que nos han regido y que nos siguen rigiendo para el manejo de las relaciones interpersonales, la escucha, el trato entre los alumnos, la comunicación entre los docentes. Al final, son docentes, pero también son padres, son hermanos, son tíos, son hijos. Los temas que se abordaron en el taller fueron trabajo en equipo, comunicación asertiva y habilidades para la paz. Durante el taller, se realizaron diferentes estrategias didácticas donde participaron todos los presentes. Por la participación de los docentes, la convocatoria que hubo con también universidades que hicieron presencia, los maestros creo que iban muy encantados, ¿verdad? Por el abordaje del taller, el mismo se hizo de una metodología muy participativa, muy dinámica. El propósito es de contribuir en la articulación de actores que trabajan la educación técnica y formación profesional. Los talleres de capacitación son con el apoyo técnico y financiero de la Cooperación Suiza para América Central.